ahí les va la escala en terceras en re mayor tengo un video de como tocar todas las escalas en terceras pero mucha gente no lo ve y siempre me dicen explícame la trasto por trasto si la rula está en re, usen esta escala para tocarla vamos a poner el acorde de re mayor entonces la primera posición va a ser aquí en el segundo el inicio siempre voy a usar en la cuerda de abajo entonces el primero y el segundo trasto y el segundo en el tercer trasto para atrás va a ser en el segundo trasto y al aire bueno, entonces, pero la primera posición es esta de re, mi, fa, sol, la, si, do y re y para atrás bueno, ahí les va, lenta y explicada entonces, este dedo siempre en la cuerda de abajo entonces está en el tercero el cuarto, no, el tercero y el quinto aquí, aquí, quinto y séptimo aquí, siete y ocho aquí, nueve y diez aquí, diez y doce aquí, doce y catorce dejamos aquí, el catorce y el quince entonces, practiquen esta escala y toquen las rolas que quieran en re practiquen esta escala practiquen la escala no me estoy diciendo que se dé trasto por trasto toquen la escala cien veces y ahora sí, toquen su rola facilito hasta luego